¿Qué es la acreditación multicampus? En ese momento determinamos que para la universidad tenía dos implicaciones importantes, la primera que nosotros tenemos dos sedes, la sede de Bogotá que tiene los programas que se ofrecen en la calle 100 y en la facultad de medicina contiguas al hospital militar central y la sede campus Nueva Granada con domicilio en el municipio de Cajicá. La segunda implicación de la acreditación multicampus para la universidad es que debemos tener para el 2019 al menos el 25% de programas acreditados en cada una de las sedes.